Soy Amigos de Youtube, soy el Creeper, feliz Y vamos a la noche 5, última noche De 5 noches en Freddy's 2 Esta supongo que será complicada, así que vamos Ahí están los super muñequitos Vamos, ok, nombre del teléfono Hola, ¿cómo estás? Ok, el niño Slows ya me está saludando Efectivamente, ya se fue Foxy, ¿estás ahí enfrente? Foxy Foxy, ¿estás ahí? Foxy Estoy teniendo un mal presentimiento Foxy Foxy, ¿qué haces ahí, Foxy? Valus Boy, ¿qué haces ahí? Valus Boy, tú no deberías estar ahí Tú deberías estar aquí, no deberías estar... ¡Ahhh! Vete, 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 vete Ahí está, oh, menos mal Ahí está Foxy Vamos, vamos, dale, 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 dale Y Foxy, uff, Foxy, Foxy, Foxy Que nunca se mueve No, la Flashlight Tienes que cuidar más la Flashlight Ok, creo que Foxy se va Por favor, dime que sí Foxy Sí, se fue Foxy Ok ¿Qué está pasando aquí? Nada Nada Ok ¡Ahhh! ¡Mangle! Me espantó un poquito, eh, Mangle 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 ¡El niño Slows volvió a su lugar! ¡Eso es! Buen niño, buen niño Quédate ahí Quédate ahí en tu lugar Y no te muevas Miren Todos, absolutamente Todos los animatrónicos Sigan el ejemplo de Balloons Boy Después de moverse Regresen a su lugar No, olvídenlo Retiré lo dicho No sigan a Balloons Boy No se tienen que mover No se tienen Mangle Mangle No se tienen que mover Retiré lo dicho No sigan No sigan a Balloons Boy No sigan a Balloons Boy No, la Flashlight Debo cuidar mejor la Flashlight Ok Máscara, rápido Uh, ahí me puse la máscara muy tarde Cuidado Cuidado Por ahora no hay nadie Eso es bueno Retiré lo dicho Porque alguien está entrando al centro Y alguien está entrando por la ventilación Eso es muy malo Pero bueno Mientras alumbremos a Foxy Nos pongamos la máscara rápido Todo estará bien Ok Niños globos Por favor, no Niños Ah, Bonnie Vete Bonnie Vete Bonnie Vete Bonnie 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 Vete Se fue Ok Foxy Sigue ahí Vete Foxy Y ya gasté media Flashlight Y todavía no son ni media noche Bravo Esta noche sí que no voy a sobrevivir Si en las noches anteriores se me ha acabado la Flashlight Y he sobrevivido por un pelito Imagínense en esta Noche 5 Hola chica Hola toy chica Se me apareció Se me apareció el club de De chicas Se me apareció toy chica Y chica Antigua Mira Que bonito peluchito tengo Ahí en mi escritorio Es de ti ¿Sabías? Así que vete por favor Y no me hagas daño Ok Chica vete No la Flashlight Esta no sobrevivo Esta no la sobrevivo No Aquí está Mangle Mangle Vete Vete Mangle Mangle Ahí está Ah Freddy Freddy Tú no Freddy Freddy No Tú no Freddy ¿Te vas Freddy? Freddy No Freddy Tú no Freddy Por favor Freddy 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 Vete Freddy 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 Ok Ahí está chica Cuidado Ah Ah Toy chica Uh Chica Dije toy chica Y se me apareció chica Ah Toy chica Vete Que son las 4M Y la Flashlight No 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 Me la puse tarde Me la puse tarde Me la puse tarde Me la puse tarde No puedo creerlo Bueno Foxy no se ha aparecido Esto es bueno Ok Nada por aquí Nada por acá No No Uh 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 Levanté la cámara En lugar de De ponerme a más No Foxy Foxy Y la caja de música No La Flashlight Y aquí está Mangle Lo que necesitaba Foxy vete Lo que necesitaba Que se aparecía Foxy Para tenerlo que alumbrar mucho Ah Malos boy En serio Niño de los globos Vete Vete No La Flashlight No La caja de música Ni Flashlight Ni nada No No Rápido Uh No No chica Por favor Déjame dar la caja Chica Chica Uh Uh No La Flashlight La Flashlight Son las 5M No Por favor La noche 5 No Por favor Foxy No Foxy No Vete Vete Por favor 6M Necesito las 6M Por favor Esta no sobrevivo Esta si que no sobrevivo Haga lo que haga No ¿Por qué? Porque a mi No Tengo que alumbrar Foxy No 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 Chica Por favor Chica Me la puse tarde No 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 Es la Flashlight Chica No Foxy Ok Se fue Foxy Tengo que ahorrar Flashlight Aprovechando que se fue Ok Si Tengo que ahorrar Flashlight Tengo que ahorrar Flashlight Tengo que ahorrar Flashlight No 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 Bien, bien Noche 5 Superada Bien, mi paga Mi paga, Jerry Fang Welcome to family Bien, bienvenida a la familia Solamente 100 dólares Con 50 centavos Solamente esto Solamente esto En serio Esto es un robo Alto, ¿qué? ¿Qué? ¿Por qué es esta noche? No, ya no quiero jugar una sexta noche No, el juego El juego se terminaba en 5 ¿Por qué tiene que haber una sexta? No Bueno Espero que les haya gustado la noche 5 Y la sexta Ay no, ya empezó Y la sexta noche Voy a quitar para no hacer Spoiler La sexta noche la voy a jugar El próximo capítulo Adiós ¡Suscríbete! La sexta noche la voy a jugar